Amigos, miren como me agarran, no solo es la novedad espectacular que tengo para darles. ¿Quiero creer que ustedes ya tienen la aplicación de FWTV? ¿No? ¿Sí? ¿La tienen? Bueno, no importa, si no la tienen es el momento de que la descarguen, porque ahí van a poder ver todos mis videos, todos mis tutoriales, todos mis consejos, todos mis tips de maquillaje, todas mis recetas de cocina, un montón de cosas. No pierdan más el tiempo, tienen que bajar ya mismo la aplicación de FWTV. Los dejo, los dejo porque estoy a full acá mirando mis tutoriales. ¡Uy, qué buena esta receta!